...va a entrar en este medio del área de penal y de las 6. Michael Bradley o Graham Susi. En el fondo, atento Alexander Domínguez que colocamos en la barriga. Buster Bradley, allá viene el centro de Bradley. Sin problema, lo descuelga. La lámpara se queda con ella, Alexander Domínguez. Se levantó, ¿cuán largo es? La descolgó y se quedó con ella y entonces dice el árbitro, Alfredo Peñalosa. Que no hay para más, se termina en los primeros cuáles.